Ayer a nivel nacional estuvo reunido el secretario general Mario Almirón con el ministro Bullrich tratando de gestionar las últimas negociaciones antes de llegar a una situación conflictiva y lamentablemente no tuvimos eco en la negociación y en la solicitud de repertorio de la paritaria nacional con lo cual el SADOP y todos los cuerpos orgánicos propusieron una medida para el día 24 que quedaba liberada a las seccionales. Ayer por la tarde después de la marcha que tuvimos aquí en Río Cuarto estuvo reunido el Consejo Directivo de la seccional aquí en Río Cuarto y a pedido de las propuestas que hubimos tenido de los delegados durante la semana anterior más la decisión del Consejo Directivo se decidió sumar al paro del día 24 sin asistencia a los lugares de trabajo. Nosotros siempre pedimos participación en la mesa salarial por una cuestión de sentirse discriminado del sector docente privado del que representamos. El gobierno provincial en todas las provincias de Córdoba define el piso salarial de los docentes privados, no el salario en real sino el piso salarial. Por lo tanto tiene mucho que ver y por tanto nosotros reclamamos ese espacio de participación como de suma importancia para poder poner en manifiesto la idiosincrasia del sector docente privado.